La ciudad de Jallalía comenzó hoy a llenar las solicitudes a residentes necesitados y ayuda para pagar sus rentas y otros servicios básicos. Yo siga lindo, nos informa desde el ayuntamiento de esa ciudad. Adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy antes de que saliera el sol ya había personas llegando hasta aquí, hasta el ayuntamiento de la ciudad de Jallalía, que es uno de los lugares a donde se puede ir a recoger las solicitudes para recibir esta ayuda, señal de que hay muchas personas necesitadas. Ya están disponibles las planillas para el programa de asistencia de alquiler en Jallalía. Me siento súper feliz y yo quiero que todo se dé. Me va a servir para pagar mi renta, que debo seis meses de renta. Siete millones de dólares del gobierno federal serán empleados para este programa que espera beneficiar a cientos de inquilinos de Jallalía atrasados en sus pagos de rentas y otros servicios básicos como luz, agua o basura a causa de la crisis por el coronavirus. Hay personas que hace meses que están atrasadas, personas que hace casi un año que no han podido pagar. Tenemos que hacer esto lo más pronto posible para ayudar a todas las personas, como dije, esas personas y también los dueños de esos apartamentos o casas. El alcalde de Jallalía, Carlos Hernández, instó a los solicitantes a que no se demoren en llenar las aplicaciones, pues la moratoria federal por desalojo vence el próximo 31 de marzo y no quiere que sus residentes queden sin protección alguna. Si usted está alzado empieza el proceso hoy, porque uno no sabe si van a extender eso después de marzo 31 o no, pero lo importante por eso es la ciudad trabajar unidas con los dueños de edificios o casas rentadas y esas personas que han sido afectadas para hacer este proceso lo más pronto posible. La ciudad puede ayudarle a pagar hasta 15 meses de alquiler e incluye a residentes indocumentados y aún aquellos que no tienen un contrato de arrendamiento. Las solicitudes pueden ser llenadas en línea a través de la página web hayaliafl.gov o si necesita asistencia llame al número 305-863-2970. Si prefiere recoger la planilla en persona solo tiene que acercarse al ayuntamiento de la ciudad de Jallalía, en Pama Avenue y las 5 calles o a la biblioteca John F. Kennedy. Muy importante, no solamente para esas personas que están afectadas, pero también para los dueños de edificios que sepan que tienen personas que no han podido pagar por el problema del coronavirus y quiero recordarle a otro modo, ya está hace un año que estamos peleando con este coronavirus, que por favor se pongan en contacto con la ciudad o con esos mismos inquilinos para trabajar unidos. Los propietarios también pueden ayudar a sus inquilinos solicitando ayuda para ellos enviando un correo electrónico a salvaminquilino.jallalía.gov Les recuerdo que para este plan de emergencia de alquiler solo aplican residentes de la ciudad de Jallalía, inquilinos y no propietarios y que no hayan recibido otro dinero con el mismo propósito de otra fuente. Para América Noticias les informó Josie Galindo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!